En Uruapan, Michoacán se llevó a cabo durante dos días la visoría de las Águilas de la América en las modernas instalaciones del club La Maguillera. Participaron aproximadamente 400 jugadores menores de edad, de los cuales fueron seleccionados 26 jovencitos, de los cuales 19 son de Uruapan, 3 de Morelia, uno de Pátzcuaro, uno de Taretan, uno de San Juan Nuevo y uno de San Ángel Surumucapio, municipio de Siracuaretiro. El director técnico Luis Manuel Gutiérrez Navarrete, quien es coordinador de capacitación y seguimiento del Club América, fue el encargado de observar 16 partidos de fútbol para ir seleccionando a los de mayor capacidad, velocidad y técnica individual. El club La Maguillera vivió una gran fiesta deportiva. Jovencitos acompañados de sus papás o familiares llegaron a probarse desde temprana hora los sueños o ilusiones de poder llegar a un equipo de primera división, como el actual campeón América, iban en sus mentes. Cabe resaltar que los directivos del Club La Maguillera, Jorge Alberto Mendoza de Reyes, Oscar Hardy el Mendoza y el director técnico Francisco Javier Gómez brindaron todas las facilidades para que durante dos días se llevaran a cabo las visorías por parte del representante de las Águilas de la América a jugadores nacidos entre 1997 y 2003. Con información de Lamberto Hernández, informa Cuasar TV.